CastellónConfidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? La investidura de Rajoy se realizará en la playa del Gurubú. La investidura del nuevo gobierno de España se realizará presumiblemente durante el mes de agosto, algo que no ha sentado muy bien a los diputados ya acostumbrados de por sí a trabajar lo mínimo posible. Para evitar enfados de sus señorías por hacerles trabajar en agosto desde la presidencia en funciones del Congreso, han propuesto llevar la sesión de investidura a la playa del Gurubú en el Grau de Castellón. Así pues, entre cada intervención los diputados podrán darse un refrescante chapuzón, aunque quedará totalmente prohibido dirimir las diferencias políticas con aguadillas. Ciudadanos abrirá una franquicia en la salera. Después de que una investigación periodística desvelara que el Partido Político Ciudadanos funciona como una cadena de franquicias, desde el Partido de Albert Rivera han decidido quitarse las caretas y hacer públicas sus ofertas para nuevos franquiciados. Entre ellas, ha llamado la atención la oferta disponible para la salera, entre el McDonald's y los 100 montaditos. Entre los requisitos exigidos destacan un curso avanzado de postureo y un máster en demagogia rock and rollera. Desde Ciudadanos se han apresurado a señalar, para evitar reincidir en confusiones, que se trata de un sistema de franquicias y no un sistema de franquistas. Un restaurante de Benicassim confunde a un fíber con un cangrejo y los sirve de menú del día. Un fíber británico ha sido confundido con un cangrejo tras pasar diez horas seguidas en la playa del Torreón de Benicassim. Debido a la confusión y al estado comatoso del individuo por los efectos del alcohol, un grupo de pescadores de los espigones le dieron caza y lo revendieron a un restaurante de primera línea de playa pensando que era un cangrejo gigante. Una vez en la cocina de este restaurante, la pieza comenzó a ser abierta para servirla como menú del día. Sin embargo, la abundante cantidad de tinto de verano y cerveza que salió del interior del fíber hizo saltar las alarmas del chef. En ese momento decidieron realizar el test de fíber o cangrejo, dando como resultado que se trataba de un fíber. Tras ponerle las tripas en su sitio y coserle, el fíber ha sido puesto en libertad tras arrojarlo de nuevo a la playa. La Policía Nacional ha detenido a Asunción durante una operación llevada a cabo esta mañana por estafa tras vender como vino agua del grifo. Asunción, dueña de una bodega en el centro de Castellón, presuntamente vendía el producto afirmando que su vino ni era blanco, ni tinto, ni tenía color. Tras los primeros análisis realizados a las botellas, se ha descubierto que simplemente era agua, por lo que se le ha imputado un delito de estafa continuada y malversación sentimental en las ilusiones de los alcohólicos. Centenares de señoras acosan a Bruno Hortelano para que se case con sus hijas. Bruno Hortelano, reciente campeón de Europa de los 200 metros lisos, ha manifestado a través de redes sociales su consternación por el acoso que está recibiendo por parte de cientos de señoras que quieren que el atleta se case con sus hijas. Al parecer, la carrera de biomedicina, sus dotes como atleta y su entrañable personalidad, ha vuelto locas a las señoras que buscan pareja para sus hijas. Así lo ha explicado Maruja a los micrófonos de Furta Patos News. Finalmente, Bruno Hortelano ha decidido tomarse la situación con filosofía, ya que las carreras que se pega para huir de estas señoras le sirven de entrenamiento para mejorar su sprint de los 100 metros lisos. El Club Deportivo Castellón echará a los niños de las canchas de los patios de los colegios para entrenar. Al Club Deportivo Castellón no le ha sentado bien que le obligaran a pagar el alquiler del campo sindical por culpa de la deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Castellón. Para evitar pagar los 15 euros que vale el campo, desde el conjunto albinegro han decidido que a partir de ahora entrenarán en los patios de los colegios, ahora vacíos por las vacaciones. En caso de que, como suele ser habitual, haya yae niños jugando, desde el Club Albinegro han anunciado que se acogerán a las antiguas leyes de los más mayores primero, por lo que al grito de «Ey, chavales, fin del partido», irán desalojando a los niños de las pistas. El Club Albinegro se ha puesto en contacto con las ligas de veteranos de fútbol para evitar que estos utilicen el mismo sistema para echar a los jugadores del Club Deportivo Castellón de las canchas.